Peña Nieto se reúne este viernes con la comunidad libanesa en México, de acuerdo con información difundida por Presidencia de la República. El objetivo del encuentro es reconocerlos por continuar creyendo e invirtiendo en el país, así como exponer las fortalezas económicas de México y los avances de las reformas estructurales. En dicha reunión, el mandatario federal ha escuchado ya el posicionamiento de la comunidad libanesa en temas de su interés, ya que actualmente hay 450 mil personas de origen libanés en nuestro país. Las entidades con mayor presencia libanesa son la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. México fue el cuarto país receptor de inmigrantes libaneses en el continente americano, quienes tienen presencia en diversas actividades económicas del país, principalmente el comercio. Bueno, pues vámonos ahora, después de este, más adelante se está generando la información desde la presidencia, muy interesante el día de hoy. Y bueno, pues nos vamos ahora con nuestro reporte en el Senado, donde está Francisco Montaño Barbosa desmiente a Dolores Padierna al aclarar que no nos vamos a ir del PRD. Te escuchamos Francisco Montaño, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor, senador Miguel Barbosa desmintió a la senadora Dolores Padierna al aclarar que no nos vamos a ir del PRD. Primero dijo, voy a esperar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me reivindique mis derechos. Incluso dijo que el martes la mesa directiva resuelve quién será el coordinador de la bancada PRDista. Así se lo dijeron a Raúl Morón, a Pablo Escudero y a Emilio Gamboa y a Fernando Herrera. Ah, precisamente Morón dijo Barbosa. En conferencia de prensa, Barbosa anunció también que hoy interpuso un nuevo juicio de protección de derechos por el proceso sancionador que le inició la Comisión Jurisdiccional Nacional del PRD con la suspensión de sus derechos partidistas por apoyar a Andrés Manuel López Obrador que el tribunal tendrá que resolver, reiteró. Ante una posible toma de las oficinas del PRD en el Senado por parte de Dolores Padierna, recién electa coordinadora por ocho de los veinte integrantes de la bancada PRDista, entre ellos la senadora Alejandra Barrales, Barbosa expresó, si me la toman, yo me salgo. Destacó que esa elección tiene vicios, pues se requieren dos tercios de los integrantes del grupo parlamentario e insistió en que es incompatible la doble función de Barrales como senadora y presidenta del PRD Nacional. Sobre su cargo como presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador por Puebla aseguró que permanecerá él mientras el pleno no lo remueva, pero no va a ser así, dijo. Esta es mi información, Rubén. Muchas gracias por tu reporte, que tengas extraordinario inicio de fin de semana. Francisco Montaño, hasta pronto. Vamos a estar obviamente al pendiente de la información que esté generando allá en el Senado de la República. ¿Dónde se va a ir?